Luz Luz, yo quiero ver luz Poder pintar de color un nuevo amanecer Vivir, amar, sentir y saber que hoy Puede que no salga el sol Aunque llueva tú y yo sabremos bailar Nadie nos puede parar Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Se fue sin saber que yo sí lo amé Se fue sin creer en mí Perdí la razón Sangré tanto amor Que aún hoy siento el vacío I feel like, my whole life I'm still alive Unbroken mirrors I feel like, I wanna fight Won't fix, we're running, running, running Deja caer, deja la lluvia caer Deja caer, deja la lluvia caer I eatё 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 A mí no al ayer Allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo I feel like my whole life I'm still alive Broken mirrors I feel like I wanna fight Won't fix me Running, running, running Deja caer Deja la lluvia caer Deja caer Deja la lluvia caer Come on and raise your body You are the one who never ties Hurry sing la 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 Go on sing la 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 You keep on climbing over heels Right now you're following your dreams Hurry sing la 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 Hurry say yeah 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 Hurry say yeah 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 Mi corazón me susurró A mi no vuelvas sin su amor Gracias.